¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Fajardo de Jalpan de Serra, Querétaro. Soy dueño del negocio Monster Audio Car. Tengo mi vehículo que es un Peugeot y está equipado con la marca War Audio. Por ahí trabajamos en la integración de las puertas, la cual se desarrolló en el taller de CarPlay de la ciudad de San Luis Potosí. Tiene por cada puerta tres medios de ocho pulgadas de la marca War Audio, de la línea Blackbird, tres tweeters por cada puerta de bala. Integramos materiales como el acrílico, aluminio y diversos viniles. Estos medios están trabajando con un amplificador, son un digital 1200.4 y los tweeters están conectados a un digital igual de cuatro canales. Tenemos una caja acústica ventilada, la cual fabricamos para cuatro subwoofers de la línea Major, igual de la marca War Audio, que son de 2500 watts cada uno. Son los que hacemos trabajar para hacer Hightrick. Tienen alimentando los dos amplificadores igual War Audio, de la línea Roycat 4500.1, los cuales están linkeados para dar entre ambos 9000 watts RMS. Tenemos instalado para dar el audio un estéreo Pioneer de la línea DHE 8500 BS. También trabajamos con un restaurador de audio de la marca Crack, el cual nos sirve para hacer Hightrick con cualquier tipo de música. Integramos lo que es una barra que nos permite que no se rompa el parabrisas, debido a la flexión que genera el bajo. También insonorizamos el carro por completo, techo, puertas, cajuela, y además incluimos unos refuerzos para que no sufra tanto la cajuela. Todo nuestro sistema lo alimentamos con cable 100% cobre de la marca CAT. Todo el equipo se abastece con dos baterías de litio, las cuales tienen una capacidad de 6000 amperes para todo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!